Muchas gracias a Juan Felipe. Bueno, hemos tenido tres puntos de vista desde la experiencia de usuario para el diseño de servicios. La opinión de Fernando desde el Ecuador, Victoria con Vico y Juan Felipe desde el Laboratorio de Innovación de la Veduría. Estamos abiertos para que ustedes alcen su voz. No sé si quieren preguntarle algo a alguno de los expertos. ¿Alguien dijo por acá? ¿Yo? Ah, Juan Pablo va para allá. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Digamos que yo actualmente soy una persona que ve temas de aplicaciones y soluciones dirigidas hacia los funcionarios públicos. En pro de, digamos, de generar mucho valor a través de ellos para las entidades públicas. Sin embargo, un poco lo que me encuentro en el día a día es que muchas veces las mismas entidades no encuentran el valor en su gente y se limitan a procesos de nómina y del pago de una nómina. Pero más allá de eso, temas de ver cómo yo puedo potencializar a esta persona, temas de cómo puedo mejorar sus competencias, cerrar brechas. Digamos que ahí veo, pues, falencias en el proceso. Quisiera entender un poco, bueno, puntualmente hablabas tú desde la veeduría, pero de pronto de las otras personas, digamos, ¿por qué? Y lo digo porque también he atendido, obviamente, empresas del sector privado y muchas veces vemos mucha más apertura para estos temas desde el sector privado que desde el sector público. cuando al final el empleado público o el funcionario o nuestro servidor debería ser lo más importante de la organización. Más allá de una cantidad de reglas y de cosas que tenemos que cumplir, que con el departamento, que con la Comisión Nacional de Servicios Civil, en fin, siento que el empleado público hoy en día no le estamos dando el lugar que se merece. Y obviamente lo digo porque lo que yo veo puntualmente son soluciones que buscan engrandecer al funcionario público para que esto genere un impacto positivo en las organizaciones. Entonces, desde esta visual, no sé de pronto qué comentarios o qué respuestas puedan darme desde la experiencia de ustedes y qué están haciendo para que esto pueda ser distinto. Yo actualmente dicto una clase en la Universidad del Externado que se llama Innovación en la Gerencia Pública y la gran mayoría de estudiantes son servidores públicos de todo el país. Y lo que ellos siempre me dicen es es que las entidades públicas son muy cerradas. Exactamente lo que usted me está diciendo y en algunos casos creo que tiene razón. Yo lo que les comento a ellas es que las entidades públicas están llenas de personas como ustedes. A veces pensamos que la entidad pública es una especie como de animal extraño que no entendemos, pero al final está llena de personas como nosotros, seres humanos que tienen que cumplir un horario, procesos, etc. Y ahí hay un punto a favor. Y es que no estamos hablando con algo que no conocemos. Está lleno de personas. Eso por un lado. Pero sí hay muchos temas que suelen pasar en esos casos y depende mucho de las personas. Que piensan que este tipo de temas de innovación no le pegan mucho a los indicadores, no le pegan mucho a los ejes de la entidad. Y este tema de la innovación hay que decirlo directamente. Esto no es para todos. Esto no es para todos. Pero lo que yo les insisto a los estudiantes es que ellos en algún momento van a llegar a tener un grupo a cargo, van a llegar a ser los jefes, los encargados y son ellos los que deben nutrir esos espacios para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. Pero romper eso es complicado porque depende mucho de la persona y de la apertura que tenga para el tema. Esa digamos que es mi experiencia, pero es duro. Hola, hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Hernández. Me gustaría de pronto compartir una experiencia frente a eso. Y pienso que lo que dice el doctor y el compañero allí tienen toda la razón. También es cierto que es importante que dentro de las entidades públicas busquemos cómo hacer que las directivas gestionen el talento humano. Pienso que cuando la gestión del talento humano no está involucrada con los procesos de innovación, cuando la gestión del talento humano no está involucrada también con los planes estratégicos de la entidad y cuando esa gestión del talento humano no está involucrada con el hecho de saber hacia dónde quiere orientarse ese empleado público y hacia dónde deberíamos orientarlo con todas sus facetas, con todos sus conocimientos, pues no es mucho lo que vayamos a poder sacar de ese mismo funcionario. En alguna ocasión estuvimos viendo la posibilidad de fomentar proyectos de innovación los días ADOS. En la entidad donde yo trabajaba anteriormente se trabajaba de lunes a viernes. El alcalde dijo vamos a hacer que se trabajen los ADOS. Listo. Se nos pusimos a trabajar los ADOS, pero ¿qué pasó? En el momento en que él dijo eso yo dije, listo, fomentemos que ese trabajo del sábado se va a trabajar menos horas de lunes a viernes, pero fomentemos que ese trabajo del sábado que van a ser cuatro horas esté orientado frente a una planeación estratégica y esté orientado frente a un proyecto de innovación. Que mire que es que tenemos una problemática listo, reunámonos y direccionemos hacia dónde vamos a orientar esa problemática. Pero no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Pues la verdad no se hizo absolutamente nada. Entonces, vemos cómo estos temas de innovación dentro del sector público son tan transversales que si unificamos esa gestión del talento humano pienso que podemos vamos a poder orientar mucho mejor el desarrollo innovador del funcionario. Pienso que de pronto esa es una de las formas que podemos hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Fernando. Bueno. No sé si me das la razón que cuando quieres llegar a una institución hay muchas instituciones que hacen lo mismo pero todos de una manera diferente. Entonces, llegarle con un software es difícil porque tal vez cumples lo que una institución quiere pero en otro sentido no. Uno de los trabajos importantes es primero hacer una simplificación de trámites dentro de las instituciones. Saber exactamente qué servicio voy a dar. Porque tenemos muchísimos funcionarios públicos que están haciendo demasiadas cosas a la vez y no ponen una pasión o no ponen todo su tiempo a resolver lo que realmente tienen que hacer. Entonces, el tema de estandarizar los servicios nos da tiempo a que vivamos de experiencias de casos de éxito que pueden haber en otras instituciones en las cuales si estandarizamos los procesos o encontramos o simplificamos los procesos puede ser más fácil que una aplicación calce en varias instituciones. También es necesario saber y entender que hay necesidades dentro de las instituciones. El qué hacer de la institución generalmente ya está copado por decirlo. Ya hay aplicaciones que si es un ministerio de vivienda el sistema de bonos ya está. Si es el de salud el de salud ya está. Entonces, hay pocos nichos de trabajo de cómo entrar en ese sentido. Pero sí en la simplificación de trámites al menos en Ecuador se está trabajando muchísimo con empresas privadas en el tema de primero hacer el levantamiento de trámites y servicios luego hacer una simplificación después ya definir cuál es el catálogo de procesos con el que se va a trabajar y finalmente ahí es identificar cómo vamos a automatizar ya esos servicios. Entonces, sí, por ese lado tenemos un nicho bastante grande en los que se puede entrar no necesariamente en el qué hacer de la institución. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo le quiero preguntar a los expertos cuál ha sido como el reto más grande que han tenido en el proceso de aprender diseño de servicios. ¿Cuál ha sido el reto más grande por ejemplo al acercarse al usuario? ¿Cómo se ha manejado dentro de sus organizaciones? No sé si Victoria tú nos puedes hablar como de esa cultura de entender al usuario dentro de Vico. Bueno, nosotros pues sí, obviamente siempre ha sido un reto con el que empezamos y con el que aún estamos que va a ser un reto constante. entender cómo mejorar y qué poder hacer para que realmente la experiencia de usuario sea top. Pero pues como vimos también en la conferencia obviamente a todo tenemos que anticiparnos para garantizar que la gente pues como que siga en la onda de continuar utilizando en este caso nuestra aplicación. Nosotros básicamente nuestro canal directo de comunicación con los usuarios es a través de la aplicación a través de la aplicación podemos comunicarnos con los usuarios actuales y también a través de redes sociales. Entonces hoy en día creo que no se dificulta tanto para nosotros que tenemos una aplicación abierta al público tener ese feedback escuchar a los usuarios cuáles son los problemas que tienen qué necesidades se encuentran qué estamos haciendo bien y creo que en realidad es simplemente saber filtrar esos mensajes que recibimos prácticamente a diario y tenemos digamos que un consejo encargado de hacer una evaluación mensual de ese feedback de los usuarios para encontrar mejoras. Eso es lo que hacemos desde Vico. ¿Alguien quiere complementar lo que dice Victoria? ¿O alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Ramírez del Servicio Público de Empleo. Creo que lo más difícil para nosotros ha sido entender que debemos escuchar. Generalmente nos sentamos creemos que conocemos las necesidades de los usuarios y tratamos de plasmar en documentos y luego hacer algún desarrollo. Y muchas veces nos hemos encontrado contra una pared y es que las necesidades del usuario no han sido escuchadas realmente por nosotros. Hay que salir hay que sentarse con el usuario hay que ver cómo hace las cosas y tratar de buscar soluciones que sean universales. Seguramente cuando se buscan soluciones universales pues no se va a cumplir con todos los requisitos de cada uno pero sí vamos a lograr copar la mayor expectativa que tienen ellos. Entonces yo lo que recomendaría y parte del éxito que ha tenido el Servicio Público de Empleo en tan solo dos años es salir y escuchar a todos los actores que intervienen para cualquier solución que se implemente. Gracias. Bueno, cuando tú hablas de escuchar a los ciudadanos ¿cuál es la manera? Porque digamos que suena como algo muy difícil y muy abstracto pero digamos ustedes tienen algún tipo de herramientas a veces se piensa que se puede usar encuestas pero de pronto ustedes necesitan escuchar lo que la gente no dice. a veces ese es el gran problema porque la gente no muchas veces sabe qué es lo que quiere o lo que está necesitando. ¿Cómo hacen ustedes también para escuchar lo que también no dice? Bueno, en este caso nosotros abrimos diferentes canales. El primero es los sitios web que normalmente las entidades tienen dejamos un espacio para que la gente haga sugerencias pero eso no es suficiente porque quizás vamos a malinterpretar. el servicio público de empleo a nivel nacional ofrece sus servicios a través de prestadores autorizados y en algunos casos específicamente tenemos alianzas con las cajas de compensación familiar donde tenemos agencias de empleo y nosotros lo que hacemos es ir y sentarnos con las personas que atienden en la agencia de empleo que tienen en el día a día la oportunidad de saber a quién atienden cómo lo atienden qué requieren cuáles son sus necesidades pero también nos sentamos con los ciudadanos también vemos cuáles son los obstáculos que ellos tienen hoy primero para acceder a los servicios y segundo cuáles son los obstáculos para que la tecnología no les está ayudando a superar creo que la forma es llegar directamente a quien utiliza los servicios las encuestas creo que son útiles pero no en este caso porque no nos va a dar comprensión total de lo que requiere el ciudadano o el usuario porque los servicios que en este caso que nosotros prestamos no son solamente para los ciudadanos sino también los usuarios que tienen las agencias y bolsas de empleo que utilizan los servicios del servicio público de empleo ¿Alguien quiere complementar o tiene otra visión? ¿Juan Felipe? ¿Sí? Bueno, entre la experiencia de diseño del servicio a personas en situación de pobreza extrema en Colombia creo que los retos más importantes que tuve yo cuando estuve ahí y el equipo era hacerle un poco entender a la propia entidad que nosotros como personas preparadas para trabajar en el sector público pues de pronto no teníamos la solución ¿no? Eso es lo más importante de romper en el sector público oiga cuando hay un problema en el sector público sientan un grupo de expertos en el tema y votan una solución y de pronto es decirles oiga eso no nos está funcionando en este momento y eso es súper complicado de romper era no hagamos eso o hagamos eso pero metámosle a esta ecuación pues a nuestros clientes y nuestros clientes son los que pagan nuestro salario que son los contribuyentes nosotros y nosotros le debemos a ellos un buen servicio nos están pagando son en realidad nuestros jefes todos los ciudadanos y eso tenemos que entenderlo así así como funciona en el sector privado por decirlo así y es que yo trabajo para un cliente y el cliente me exige a mí que yo haga lo mejor por él y que trate de hacerlo mejor lo que pasa es que este cliente no tiene una forma directa de decirme oiga estoy de acuerdo con su servicio o no por eso es súper importante meter en esa cadena al cliente en este caso a la persona en pobreza extrema lo segundo es que es súper difícil de hacer entender dentro del sector público que se necesita diseño que no solamente en el sector público tenemos que tener estamos bien porque yo soy politólogo antropólogo etcétera sino también necesitamos diseñadores porque estamos creando productos nosotros estamos creando productos sociales para los ciudadanos que merecen un muy buen diseño sea pobre sea rico no importa pero el diseño debe ser un eje transversal entonces cuando llegábamos a contratar un diseñador decían ¿para qué un diseñador? ¿cómo que para qué un diseñador? estamos diseñando un servicio él tiene que hacernos entender ayudarnos a entender un poco qué es lo que en realidad necesitan y cómo construirlo otro tema súper importante pero ya hablando directamente sobre la persona sobre las personas en pobreza extrema era diseñar un servicio con ellos pero que en realidad ellos pudieran apropiar los servicios sociales deben buscar que sean apropiados la mayor cantidad de tiempo para que funcionen y que el propio ciudadano los pueda utilizar y eso era muy complicado no siempre utilizando metodologías de co-creación o de pensamiento de diseño salían las cosas como nosotros pensábamos pero la innovación también se trata de un poco hacer prueba y error y aprendizaje y eso también es súper difícil que lo entiendan en el sector público porque estamos hablando de recursos públicos pero en la medida de lo posible yo siempre mi argumento siempre era si nosotros diseñamos un producto o servicio para una población y lo lanzamos a escalarlo a hacerlo masivo y nos queda mal el gasto de recursos es altísimo si nosotros lo piloteamos en una población específica logramos documentarlo evaluarlo y nos queda bien pues buenísimo escalarlo si nos queda mal gastamos menos recursos estas son como las experiencias en temas de diseño de usuario muchas gracias Juan Felipe Fernando ¿quiere participar? bueno hablando hablamos mucho actualmente de la co-creación de la innovación abierta y creo que es momento de ponerlo en práctica el trabajo masivo de los usuarios es importantísimo para tener un feedback del servicio que estamos dando algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Ecuador por ejemplo en todas las páginas web hemos puesto un sistema que se llama el PQSSF es el sistema de preguntas sugerencias felicitaciones quejas en donde escuchamos a la gente que es lo que está pasando hemos tenido buenos feedbacks para mejorar los servicios pero siempre hay una parte que se necesita el incentivo de las personas para eso se diseñó una aplicación que se llama el tramitón si ustedes quieren verlo pueden ingresar como tramitón punto to realmente lo que buscamos ahí es el trámite más tonto por eso el nombre entonces lo que se quiere es que las personas identifiquen en un ranking cuál es el trámite más tonto el más engorroso el que más problemas les ha dado y la parte de innovación y de co-creación es en que ellos propongan cómo debería hacer el trámite si están pidiendo muchos documentos si hay un documento que no es necesario si existen ciertos pasos que deberían suprimirse entonces ahí a las personas les estamos dando un incentivo un tren crucero un incentivo económico en el cual nos ayudan a mejorar nuestros servicios pero también tienen un valor agregado y un premio para hacerlo Juan Felipe mi nombre es hola aquí de frente no estoy tan lejos antes hablabas del diseño de que todos los servicios o productos para el sector público o incluso otros sectores tienen que tener un enfoque en diseño antes estabas hablando que estaban dando un cierto tipo de información para los funcionarios públicos y ellos veían un chorrero de información y finalmente decían yo no quiero leer eso entiendo que de una u otra manera la gente está cansada de tanta información esperemos que pase esto bueno ahora sí sí no es complicado para el sector de salud una de las grandes soluciones que se hizo para esto es hacer film minutos ellos tenían una cantidad de espacios en la página web donde eran preguntas frecuentes y esas preguntas frecuentes finalmente el usuario terminaba haciéndolas de nuevo al servicio de tanto de postventa como servicio como de ayuda entonces finalmente no les ayudaba ¿qué hicieron? se buscaron hacer un youtube de film minutos los videos no superaban los 50 57 segundos y eso les ayudaba con preguntas muy frecuentes pero de una manera pues le estaban respondiendo de una manera muy básica y muy mascadita por así decirlo ¿no crees que eso también sirve para el sector público? pues no sé porque no lo conozco a detalle sería irresponsable decirlo creo que la única forma de decir si sirve o no es con los indicadores de resultados de lo que pasó ¿qué es lo que se estaba midiendo con el fin minuto? ¿qué es lo que se estaba buscando y lo que salió? creo que con eso uno puede decir si funciona o no funciona y si reemplaza o mejora lo que se estaba haciendo antes creo que es el fin de lo que hacemos en temas de innovación y eso es súper claro porque a veces suele pasar que cuando mostramos algo súper innovador y lo vendemos en nuestras entidades y decimos mire esto tiene componentes tecnológicos buenísimo y el jefe lo compra y dice esto está buenísimo hagámoslo y muchas veces terminamos pensando que la innovación es un fin último y no es una herramienta es una herramienta para mejorar para cambiar un proceso que no funcionó para mejorarlo y yo creo que eso es lo más importante y creo que el lenguaje que siempre he buscado que se maneje en innovación es el tema de los resultados eso es lo más importante al final si funcionó o no mejoró procesos y si funciona y mejora procesos oiga compartamos el conocimiento para que otras entidades lo hagan y podamos escalar esto a más personas creo que eso es lo más importante y en ese sentido no puedo responderte tu pregunta tenemos otra pregunta que nos quieren hacer Oscar y después también nos quieren hacer una preguntita en inglés entonces Oscar por favor bueno yo tendría dos preguntas una para Vico y otra para la Aveduría yo quisiera que Vico nos contara un poco cómo fue el proceso para poder profundizar el tema de la ONCE es decir cómo terminan ustedes incidiendo allí el Estado los busca porque el Estado no tenía como la herramienta para demostrar qué estaba ocurriendo allí y cómo todos terminan a través de un modelo colaborativo uniendo a su comunidad teniendo los datos e incidiendo y quería preguntar a la Aveduría cómo han venido pensando ese relacionamiento con las Avedurías del distrito para trabajar en términos de transparencia un gran reto que se tiene allí es los Avedores ayudan a controlar lo público nos ayudan a controlar temas de corrupción pero necesitamos dotarlos de herramientas tecnológicas para que ese control sea efectivo y herramientas que permitan el acceso directo a información a datos cómo se lo han venido pensando cómo se piensa en esa experiencia de usuario para los veedores distritales bueno respondiéndote a la pregunta de Vico nosotros nos convertimos en un canal de comunicación distinto a todo lo que había antes y un canal en este sentido estricto para el caso de la ONCE un canal con los directamente implicados entonces nosotros digamos que teníamos la ventaja de llegar asertivamente a las personas que iban o no iban a utilizar esa ciclorruta de la ONCE en ese sentido por eso Vico se convirtió en el canal ideal para llevar a cabo la encuesta y el estudio y digamos que nosotros podemos ver y analizar los recorridos de nuestros usuarios a través del análisis de datos pero le agregamos una como una value en el momento en que hicimos una encuesta donde los usuarios participaron activamente y respondieron si sí les parecía que era una buena solución y no y después otra vez a través del uso de análisis de datos corroboramos que lo que contestaron era efectivamente que sí la iban a utilizar Con respecto a las preguntas que haces digamos no sé si estás hablando de las vedurías ciudadanas correcto las vedurías ciudadanas pues son como dices son ciudadanas y la veduría digamos que es esta entidad de la alcaldía entonces nosotros hacemos control preventivo somos una entidad de control preventivo o sea anterior y por eso la importancia de un laboratorio de innovación en una entidad de control preventivo es cuando la veduría normalmente saca estas alertas en temas de temas de corrupción y temas de administrativas pues siempre se quedaban en alertas se quedan en alertas pero cuando uno va más adelante en los años y mira qué pasó con esa alerta el laboratorio lo que busca es brindar herramientas a los ciudadanos al distrito a los servidores públicos para que se haga un control preventivo mucho más efectivo y eficiente especialmente apoyando o aportándole al distrito y diciéndole oiga no solamente le pongo la alerta sino venga y lo apoyo en cómo encontramos hacer ese ciclo de construcción de la política pública como para generar el contexto de la pregunta con el tema de herramientas tecnológicas puede que sean herramientas tecnológicas o puede que no depende mucho del usuario y ahí tenemos que partir de cero imposición de cosas y ahí viene la co-creación todavía desde el laboratorio no hemos empezado a trabajar el tema que se creó en agosto eso no es una excusa pero ahorita el 30 de noviembre vamos a hacer un evento de lanzamiento del laboratorio donde vamos a llevar retos públicos a trabajarlos ahí y vamos a trabajar durante dos semanas con esos retos públicos para ver hasta dónde podemos llegar en temas de co-creación en dos semanas sacar unos prototipos para mirar si los seguimos trabajando el próximo año y uno de los temas es ese cómo las veedurías ciudadanas pueden tener más dientes pueden incidir un poco más y poder convocarlos a ellos para crear algo estamos empezando y ojalá tengamos resultados como dije sobre el tema Peter de Canadá quiere hacer una pregunta entonces la va a hacer en inglés si quieren poner sus dispositivos ok tengo un comentario y una pregunta el primer comentario era simplemente compartir una de las prácticas que yo pensé que era interesante en Canadá nosotros trabajamos para crear lo que denominamos el instituto para los de servicio como el servicio que mide de los servicios públicos para todos los gobiernos los federales municipales y demás pero eso se hace a través de organizaciones no gubernamentales y ellos muestran que realmente hay cinco dimensiones claves en la satisfacción de los ciudadanos con el servicio entonces tuvimos una inversión significativa y el primer ministro se comprometió se comprometió a mejorar esta satisfacción de nuestros ciudadanos en un porcentaje alto entonces hay que medirlo ¿no? y también los servicios se midieron versus el sector privado que pudiéramos comparar los servicios de gobierno versus los privados ¿no? realmente nos dio muchas perspectivas los pudimos mejorar entonces fácil acceso oportunidad si había tenido un buen resultado o no y cómo el proceso funcionaba para ellos y si había un buen nivel de involucramiento o no también he estado en conferencias internacionales escuché esto de Michael Potter la solución para muchos en los problemas de nuestros servicios gubernamentales es trabajar en sociedad con el sector privado creo que el ejemplo de Michael es un muy buen ejemplo en donde el sector privado está haciendo algo que el gobierno le gustaría incentivar entonces me gustaría escuchar de Ecuador y de los otros ¿cómo ustedes están trabajando con el sector privado para manejar algunos de los asuntos sociales en el país? ¿Alguno quieres contestar? No o Felipe y Fernando ¿cómo se hace esa relación entre el sector público y privado y cómo se empieza como incentivar digamos ese trabajo colaborativo? Bueno primero es mucho más fácil incentivar las aplicaciones gobierno ciudadano que ciudadano gobierno hemos tenido algunos ejemplos por ejemplo de una aplicación que se llama Yo veo veo que lo que hace es tomar fotos de algo que pasa en la calle está levantada una tapa de alcantarilla está roto una estación de bus lo que se hace es tomar foto y mapearla esa es una iniciativa que si bien salió de un un jacatón privado público que la hizo la Secretaría Nacional de la Administración Pública la ejecutó una iniciativa privada y luego el poder hacer que el resto de instituciones se involucren realmente fue algo complicado porque el tiempo de respuesta de las instituciones no es tan rápido como para dar solución a lo que realmente se va reportando en la aplicación teníamos alrededor de mil mil y pico de incidentes reportados y mapeados pero tan solo el 10% había se había dado una respuesta muchas veces las respuestas ya estaban dadas pero no estaban comunicadas porque no había esa interacción persona gobierno la iniciativa privada gobierno entonces si los espacios de trabajo conjunto o los espacios de co-working son necesarios entre gobierno persona y ver que realmente los servicios que se están dando son para la ciudadanía nosotros trabajamos para la ciudadanía y lo que estamos haciendo es simplemente habilitando un canal diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados es un canal más como que si fuera la ventanilla llamar por teléfono como si estuviera en una página web tener una aplicación móvil que nos reporta en instantes solamente una foto es un canal más que se debería concientizar a las instituciones públicas para que haya esa respuesta inmediata dentro del laboratorio nosotros no hemos tenido un contacto directo con muchas entidades privadas más que todo yo diría que academia pero con algunas entidades privadas que hemos tenido creo que lo más importante que hemos obtenido o trabajado o queremos trabajar con este tema de las metodologías especialmente porque dentro de las empresas manejan mucho todo el tema de emprendimiento de cómo llegar a ser intraemprendedores dentro de las entidades entre las propias entidades entonces creo que eso también tiene mucho que ver con cómo este servidor público o contratista público genera crea unas herramientas para ser un intraemprendedor dentro de su entidad ¿por qué? porque el servidor público además de ser servidor público es un ciudadano y vive el día a día que vive cualquiera de los mortales que no son servidores públicos y además tiene esa facultad de que es un ciudadano y vive todo lo que está pasando y puede hacer algo porque está ahí en el lugar donde se pueden tomar las decisiones y eso es algo que a veces nosotros internamente no nos damos cuenta tampoco como servidores públicos entonces si nosotros convertimos a ese servidor público ciudadano en un intraemprendedor dentro de su entidad podrían generarse muchísimos muchísimos cambios dentro de la abeduría vamos a crear un proyecto muy importante que se llama la mesa de apoyo la mesa de apoyo es un espacio donde tanto ciudadanos como servidores públicos pueden enviarnos sus soluciones innovadoras a retos o problemáticas de ciudad eso hace que el servidor público del distrito no tenga que preguntarle a su jefe directo si puede presentar un proyecto para mejorar lo que está haciendo sino que directamente nos lo envía a nosotros y nosotros lo revisamos lo analizamos y miramos más adelante si puede o no generar algún tipo de desarrollo a futuro va muy ligado con la pregunta que estaban haciendo de cómo introducimos herramientas del sector privado al sector público en estas alianzas público-privadas yo lo veo por ese tema de metodologías en tema de recursos creo que es lo que siempre piensa la gente sector público recursos pero para mí no es solamente ese tema si puedo sumar a lo que mencionas Juanfe y volviendo a la pregunta de Peter en el tema de la relación público-privada yo creo que tenemos que expandir ese concepto de alianza público-privada nos hemos quedado en el modelo de concesión a todo el mundo le hablan de alianza público-privada y piensa en el peaje en la carretera y el peaje y eso es un modelo clarísimo es el modelo de concesión hay todos los modelos que nos podamos imaginar y yo creo que aquí lo que tenemos es un reto precisamente de diseño de experiencia y nos lo planteaba muy bien Vico han diseñado experiencias que salen del sector privado que se traspasan a lo público y que posiblemente el público ni la pescó que solamente al final dijo aquí hubo una alianza público-privada y no nos dimos cuenta yo creo que son esos nuevos modelos de experiencia público-privada en los que tenemos que entrar es decir esto del UX no es solo diseñar aplicaciones no es solo diseñar servicios en tema de por dónde entra por dónde sale dónde lo atiendo cuánto se demora eso es uno de los canales de diseñar experiencias pero hay otra que es el diseño de interacción entre las instituciones o el diseño de interacción en la generación de valor y el valor que está generando Vico claramente es privado claramente es personal colaborativo de la economía digital como lo quieran llamar pero claramente es público también y no por ser una cosa deja de ser otra y ahí creo que sí tenemos un reto todos los que estamos en este negocio que es replantear las alianzas público-privadas en ese sentido es juntemos al público y al privado para generar valor sea a través de un peaje o sea a través de cualquier otro medio bueno muchísimas gracias Rafa por tu intervención gracias a todos lamentablemente tenemos que cerrar aquí nuestro café charlado los invito a que pasen a la plaza de azalejas por el almuerzo quiero agradecerle a Fernando a Juan Felipe y a Victoria por mostrarnos esa visión desde cada uno de ustedes y pues bueno muchísimas gracias por participar nos vemos en la próxima sesión gracias